Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos con Ezequiel Anderlec. Ezequiel es uno de los autores de la educación más prolíferos. Ha escrito más de 100 libros de reflexión sobre transformación educativa, transformación de la sociedad, transformación de nuestros sistemas educativos. Hoy lo consultamos en el marco del debate de calidad educativa que se abre en Venezuela. Bienvenido Ezequiel a este contacto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho. Comenzaría por hacer una observación a la expresión calidad educativa. Es expresión paradójica y contradictoria. ¿Por qué? Porque es una calidad sin educación. Nada. Es una educación sin calidad. Por eso hay una especie de paradoja en la expresión cantidad educativa. Bueno, pero a veces es una cuestión de precisión. Perfecto. Comencemos un poco por tu trayectoria personal. En 1975, ya como un militante progresista que reflexionaba sobre el hecho educativo, fuiste sometido a un juicio sumario, sentenciado a fusilamiento y sobreviviste a ese fusilamiento. ¿Cómo fue eso Ezequiel? ¿Cómo fue eso Ezequiel? ¿Cómo fue eso Ezequiel? ¿Cómo sobreviviste? Mira, estuve 31 días tirado sin auxilio y una campesina que no sabía mi nombre para que no se asustara, le traía barro para... Yo estaba herido, destrozaba la firma. Y bueno, ¿cómo sobreviví? Ahí aproveché conciliar mi conocimiento científico occidental con mi cultura china y de la India, del poder de la mente sobre el cuerpo. Entonces usé lo que yo sabía, cómo con la mente puedo controlar el cuerpo. Y me concentraba pensando que la causa revolucionaria es un gran huracán y que cada militante somos apenas un pequeño soplo. Y yo me decía cada rato, con mucho dolor y mucha hambre y muchas cosas, si el soplo se apaga, el huracán pierde un poquito de fuerza. Y así sobreviví y ahora te lo cuento. Ahora bien, Ezequiel, entrando en materia educativa, tú has escrito un conjunto de obras sobre transformación de los sistemas educativos, sobre planificación educativa, sobre educación. ¿Qué es para ti, qué son para ti las políticas educativas para el cambio? ¿Políticas educativas para el cambio? Primero, primero, quiero señalar que la palabra educación tiene una cierta equivocidad. No existe la educación. Existen diferentes perspectivas educativas. No cualquier educación sirve para el cambio. Hay educaciones que son totalmente alienadas. Y aquí quiero recordar algo que creo que pertenece al acervo cultural común de América Latina, o una idea de Freire, la educación es fundamentalmente un problema político. No político partidista, sino político en el sentido de qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de hombre y mujer queremos formar. Y delegado es un problema pedagógico. Entonces, no cualquier educación tiene la potencialidad de transformación, sino que tiene que ser una educación liberadora. Aunque no digo la de Freire, pero cualquier perspectiva de una educación crítica, liberadora, y que aprenda a pensar también América Latina desde América Latina, sin despreciar lo que existe en otras realidades. Es decir, para que exista un cambio es fundamental la educación. En ese sentido, entramos nosotros, estamos viendo a escala planetaria, iniciativas de reformas y de contrarreformas educativas. ¿Qué es para ti? Tú tienes un libro al respecto. ¿Qué es para ti una reforma educativa? Bueno, la reforma educativa se puede realizar en un centro, en una provincia, en un estado, como se diría en Venezuela, en un país. Una reforma educativa exige responder a seis cuestiones. Primero, ¿qué enseñar? ¿Qué contenido vamos a ofrecer? Segundo, ¿cuándo enseñar? Que es un punto flojo en general en la educación, en todos los programas educativos, porque no puedo enseñar cualquier cosa en cualquier momento. En esto, os recuerdo al teórico del constructivismo, Ossie Berg, cuando decía, si yo tuviese que reducir toda la psicopedagogía a una sola idea, averigüe lo que el alumno sabe y actúe en consecuencia. Tercera cuestión es, ¿cómo enseñar? En ese cómo enseñar es sumamente importante, porque yo tengo que enseñar, pero tengo que darle el gusto de aprender. Churchill decía, no me gusta que me enseñe, me gusta aprender. La frase correcta sería, no me gusta cómo me enseñan, quiero aprender. La cuarta cuestión es, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Esto es una cuestión fundamental, porque a veces tanto la evaluación de los alumnos como la evaluación de las instituciones. La quinta cuestión es la orientación y tutoría. Esto es estudiado bien en casi todas las universidades de América Latina. Buena parte de la gente que ingresa no se gradúa. Entonces, hoy tenemos un aporte teórico para esto. Yo escribí el libro que se llama Claves para introducirse al estudio de la inteligencia múltiple y utilizando el conocimiento de la inteligencia múltiple, ahí yo puedo saber qué carrera puede hacer una persona. Y por último, atención a la diversidad, que es atender a los discapacitados físicos, psicos y sensoriales, pero también a los chicos superdotados. Cuando en un año y medio hice tres relaboraciones en el libro de planificación educativa, entonces alguien me observó, no había tratado el problema de los superdotados. Y es cierto, muchos superdotados son chicos fracasados en la escuela. Esas serían las ocho grandes cuestiones. Pero cada uno tiene problemas particulares, especiales. No sé si hace falta que me detenga en uno. Otra cuestión, perdón, es un pequeño paréntesis. Este es un debate que tuvimos dos días por aquí. Hace unos años, ¿quién invadió y sustituyó a la UNESCO en la orientación de tutoría? El Banco Mundial, el Banco Mundial, y el Banco Mundial junto con el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, que también influye en esto, merecen ir al Tribunal de Justicia de la Año. En muchas universidades he visto, mira, yo tomo 1980 y el año 2015, era 2014. En 1980 había un predominio claro de universidades públicas. Y ahora un predominio claro de universidades privadas, inspiradas por esto, que son negocios. Y que aquí hay... El otro día discutí por dos universidades. ¿A qué universidad le dieron el otro día, en esta jerarquización de universidades, la mejor universidad de América Latina, a la Universidad Pontificia de Chile? Y yo acabo... Había escrito ya una crítica a algunas chorradas que dicen algunos profesores. Todos están formados... No está mal que se formen en Estados Unidos, pero no. No significa eso. ¿Acaso todos los idiotas útiles entre los economistas que van a estudiar los modelos econométricos súper sofisticados de donde no existe la variable de la dependencia externa? Entonces, no. En esa jerarquización yo no estoy de acuerdo porque atiende solo tanto de estas que se publicaron sobre América Latina como las otras que publicaron antes a escala mundial, donde hay una zona latinoamericana que entra entre los doscientos primeros. No estoy de acuerdo plenamente porque no valora el compromiso de la universidad. Las universidades... Me puede deducar. Yo estoy decepcionado. Está llena de papagallos culturales. Texto sin contexto. Es decir, lo importante es los libros. Es la última vez antes que me juzgaran de la universidad por ser socialista, la última reunión del consejo, ¿qué programas iban a preparar? Todos decían, ¿qué libros voy a trabajar? Cuando me tocó hablar a mí, que era el último, dije, no es qué libros voy a trabajar, sino qué problemas voy a estudiar. Prueba el problema, que sirva, que estén al servicio del pueblo. Esto es mi decepción. El otro día, después de cuarenta años, por haberme expulsado, es una anécdota, de la universidad por ser socialista y haber hablado bien de Che Guevara y decidí, me dieron el título de profesor, un título físico, cuarenta años después, pero bueno. Ezequiel, tú hablas de la capacidad o la necesidad de trabajar el tema orientador y la tutoría. La, la, a la tutoría. Tutoría. Sin embargo, hasta casi la década de los ochenta, era común hablar de maestros y tutoriados, de maestros y pupilos. cada profesional reivindicaba tener uno o dos maestros, o más maestros de talla, que orientaban su desarrollo profesional. Y cada profesional, a su vez, se asumía como un pupilo, como un discípulo de un maestro en determinadas áreas del conocimiento. Eso se ha perdido en las últimas tres décadas. Tú consideras que eso es negativo o es positivo, que debiéramos volver al concepto de maestro-tutoriado, maestro-discípulo, o eso es una etapa superada. Yo creo que es una etapa superada. Yo creo que los grandes maestros, los grandes intelectuales, no tienen mucho tiempo de estudiar a los estudiantes, de atender a los estudiantes. Tienen que dar un testimonio de su capacidad profesional. Tienen que ser competentes, saber bien su disciplina, tienen que ser coherentes y tienen que ser comprometidos. Porque si no son comprometidos, tampoco me importa, no creo que enseñen. Porque a veces era gente, toda la sociología de fracos se llamaba, no estudiaban la realidad nuestra, estudiaban lo que otros sociólogos de otras realidades decían de los libros de sociología. No, no creo. Habría que hablar del perfil del educador, pero es otra cosa. En uno de tus libros señalas, que lo concretas sobre el tema de la planificación, la importancia de la planificación en los procesos de transformación educativa. Sin embargo, la planificación... La planificación, dijiste. Sí, la planificación en la transformación educativa. Tienes un libro, un libro bien extenso, que habla sobre la importancia de este acto, el acto de planificar en la educación. Hoy en día, tú consideras que nuestros sistemas educativos, su desarrollo, está precisamente vinculado a procesos de planificación del Estado. o también están sujetos un poco al libre mercado, es decir, a los vaimenes que implican el desarrollo industrial. Bien. Ahora, no sé si lo puedes ver, este libro que tengo en la mano. Tú eres el compilador, tú. Y si lo abres la página 172, ahí está, lo que han planteado bajo tu orientación de la planificación estratégica de la educación. Organizar, acompañar, con una visión del futuro no limitada a la dirección operativa y táctica. Eso lo dices tú. Así que no estoy de acuerdo. Tenemos que planificar el trabajo. Hacerlo. Ahora bien, si te correspondiera, sugerir tres ideas fundamentales para la transformación de nuestros sistemas educativos, ¿cuáles serían tus recomendaciones al respecto? Uy, qué difícil eso. Primero, una concepción de la educación. ¿Qué concepción uno tiene que tener de la educación? Mira, tengo que hablar en esta idea a los educadores y hice un esquema, no sé si lo puedes tomar. No, no se logra ver, no se logra ver. ¿Lo puedes ver? No, no se logra ver, se quiere. No. No. Es, yo creo, primero tenemos que tener una, la experiencia educativa desde una concepción holística del proceso educativo. y entonces tenemos que atender las siguientes cuestiones, al pensamiento que tiene que ver con lo cognitivo, al sentimiento, la afectividad, la práxis, cómo trasladar la relación, porque ahora es muy importante saber qué voy a hacer con lo que sé, porque muchas veces se aprenden cosas que no sirven para nada. Y por último, todo eso orientado a valores y a compromisos. Eso sería la concepción fundamental de la educación que ellos podían indicar. Ezequiel, Ezequiel, ¿cuál es tu opinión acerca de las pruebas de medición de la calidad educativa? ¿De las pruebas de medición de la calidad educativa? ¿La prueba de calidad educativa? Sí, ¿cuál es tu opinión? Las pruebas son muy diversas, porque son, la prueba de calidad educativa se hace muchísima en escala mundial, pero ¿con qué criterio establece la calidad? ¿Cuál es? El debate que tuvimos a leer, ¿cuál es en México la universidad de élite, de rey? ¿Y cuál es en Argentina? Belgrano. Para estudiar alguien en esas universidades tiene que pagar una matrícula de 700, 900, 2, 3 mensajes. Y dice que forma la elite para nuestros países. Jodidos, estamos nuestros países y la elite son de la clase de quien puede pagar esa cuestión. Entonces, y a ellos a veces figuran entre las mejores universidades. no, ahí no está el problema. Es una idea que ustedes tuvieron muy claro, una universidad para algo, pero ha sido imposible. Tú sabes lo que he querido dialogar con alguna universidad de tu país que no podía entender nada de algunas cosas y seguía con unas ideas del Antiguo Testamento totalmente resóbladas y creo que el problema no se resuelve tan pronto. Ezequiel, para ir terminando este primer contacto internacional, nos gustaría que le dirigiera un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y a las profesoras venezolanas que en sus aulas, en las calles están discutiendo el tema de la transformación educativa a partir del debate de la calidad. Bueno, primero las tres que de todo educador competente, coherente, comprometido, pero al mismo tiempo tiene que ser un un profesor que no sea un analfabeto emocional porque no es lo intelectual lo más importante. Un profesor enseña por lo que dice, no sirve casi para nada. enseña por lo que hace, vale un poquitito, enseña por el testimonio que tiene, el testimonio de vida y el testimonio de compromiso social. Eso sería el mensaje. Entonces, tenemos que comprender que hemos retrocedido, con qué sufrimiento lo digo, tú sabes por el Estado a tu lado cómo soñamos ciertas cosas y que no no lo podemos hacer. ¿Cuánto soñamos un azul? Y ahora cuatro países poderosos se unen al Pacífico, nos dejan, nos abandonan por aquí. ¿Cuánto soñamos por el socialismo del siglo XXI? Y otra vez hay que comenzar. Pero podemos decir, querido amigo, como decía Bolívar, tengo la sensación de haber alado del Pacífico, pero no hemos hablado. El viejo topo siempre vuelve y ahora dan los cimientos más incomovibles que se creen. Porque no, mira, no podemos sobrevivir en este planeta. Acá, toda la derecha mundial, ¿quiénes son los responsables de lo que ocurre en el mundo? Los banqueros y las multinacionales. Entre los banqueros y las multinacionales hay tres palabras que resisten. No existe la palabra amistad, no existe la palabra empatía, no existe la palabra solidaridad. Nada. Entonces, esa adversidad intensa del capitalismo no podemos seguir. Solo necesitamos una civilización de la humanidad compartida y ser solidarios en todo esto. No, sé que tú y yo vamos a seguir luchando aunque hayamos perdido veinte batallas. En la última también seguiremos. Gracias. Hoy estuvimos conversando con Ezequiel Anderet, Ezequiel argentino, maestro internacional, hombre que ha recorrido todo el planeta trabajando la solidaridad como un elemento sustantivo de la educación. Gracias Ezequiel por este contacto internacional. Y gracias por verte otra vez tan juvenil como sí. Un abrazo muy grande a ti y a todo venezolano que lo quiero tanto. Gracias. 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 Gracias.